¡Buenos días! Bienvenidas y bienvenidos a Somos Familia. ¿Cómo están hoy? Yo soy Ana y los acompañaré en esta iniciativa del Ministerio de Educación para que aprendamos juntas y juntos en familia. Ah, pero como saben, no estoy sola. También está conmigo mi buen amigo Martín. Hola a todas y todos. ¿Cómo les fue la semana? Estoy listo para compartir con ustedes lo que las familias nos cuentan de su día a día. Vamos a divertirnos, a reflexionar y sobre todo, ¡aprender en familia! ¿Qué pasará hoy en nuestra tiendita? Siempre coloquémonos las dos mascarillas para hablar con otras personas fuera de casa. ¡Hola, Oscar! ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Hola, señorita. Bien, felizmente. Un poquito apurado. He venido rapidito a hacer algunas compras para la casa. Te paso también que me calmo un poco, tomo aire, pienso... Ay, hijo, ¿qué ha pasado? A ver... Ay, señorita, es que Joaquín ha estado respondiendo de manera muy tosca en la casa. Nos está costando mucho organizarnos gracias a su actitud. Que no suma. Al contrario, resta. Ay, ay, ay. Ha estado contestando muy, muy feo. Sobre todo a Milagros. Ay, ¿qué cosa? ¿A su mamá? ¿Y han hablado con él? No se puede mantener una conversación con él en la mesa, señorita. No nos escucha. Siempre cree que tiene la razón. Y nosotros le estamos hablando por su bien. Eso... ¡Oh! Eso me frustra. Mire, señorita, yo sé que todo esto es parte del crecimiento, es parte de la adolescencia. Yo recuerdo que también así era un poco contestón, pero... Ay, este chico ya se pasa. La convivencia está siendo muy difícil. Ay, hijo, conforme van creciendo, la convivencia cambia. Pero no creo que para mala. ¿Han intentado ponerle límites? Eso me aconsejó la tutora de Nico y ahí vamos. Ay, señorita, yo sé que esto es lo correcto, pero... Lo que pasa es que no sé cómo abordar este tema. Tengo miedo de que el diálogo se vuelva en una discusión, con gritos y usted ya sabe. Ay, no, 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 hijo, por favor. Eso no puede ser una opción. Yo sé, señor, pero es que de verdad me cuesta mucho y de verdad me estoy aguantando mucho para no reaccionar a mal. Usted sabe cómo eran antes. Las cosas se resolvían de diferente manera. Ay, hijo, ya sabemos las consecuencias que traían a futuro. La violencia genera más violencia. Mire, hijito, ¿qué tal si te quedas por aquí un ratito y juntos buscamos otras soluciones? ¿Ah? Para que no caigas por nada en esas otras prácticas. Sin lugar a duda, conforme vamos creciendo, vivimos diferentes experiencias. Así descubrimos y formamos nuestra personalidad, nuestra forma de enfrentar el día a día. Nos pasa de adultos y sobre todo de niños y adolescentes. Por ejemplo, nuestras hijas e hijos exploran diferentes maneras de actuar frente a situaciones y personas que los hacen sentir incómodos o inseguros, ¿sí o no? Esto es natural, ¿ah? Pero es importante acompañarlas y acompañarlos para que puedan encontrar diversas maneras de comunicar lo que sienten sin dañar o afectar a otros. ¿Cómo los ayudamos a regular estas conductas? ¿Cómo logramos que se expresen y darle valor a sus ideas y emociones sin ser irrespetuosos con las ideas y emociones de los demás? A mí me ha pasado, ¿ah? La convivencia con un niño casi en la pubertad y una hija adolescente me ha enfrentado a diversos desafíos. Pero juntos fuimos resolviéndolo. Me acuerdo que mi Karen hacía unas caras, uy, porque no le gustaba la comida, me decía. Y ya la cena o el almuerzo se volvían incómodos. No era siempre, pero iban aumentando estas situaciones. Así que en una de las clases de tutoría consulté sobre esta situación y la profesora me recomendó una infografía muy interesante. A ver, por aquí está. Aquí está. ¿Cómo manejar las conductas retadoras de mi hija o hijo? Acciones positivas que puedo realizar. Identificar qué emoción estoy sintiendo ante la conducta retadora de mi hija o hijo. Por ejemplo, rabia, miedo, angustia. Hacer una pausa y respirar lentamente, inhalando y exhalando tres veces para calmarme. Ayudar a mi hija o hijo a identificar qué emoción está sintiendo y guiarlo a nombrarla o verbalizarla. Conversar con mi hija o hijo acerca de lo que siente, en qué grado de intensidad lo está experimentando y ayudarlo a buscar soluciones. Así fomentamos el manejo y gestión consciente de sus propias emociones de manera autónoma. Intentar ponerme en la posición de mi hija o hijo, escuchándola o escuchándolo con atención, hablándole con respeto y mostrándome tolerante. El consejo que más me sirvió a mí fue el de intentar ponerme en la posición de mi hija. Nos sentamos, conversamos y yo logré entender que ella no quería ser ofensiva con nosotros, ni incomodar nuestras cenas familiares. Lo que estaba pasando era que ella no disfrutaba de las comidas porque muchas cosas no le agradaban. Entonces empezamos a buscar soluciones, porque todos los alimentos importan sí o no. Ahora, por ejemplo, Karen me ayuda a planificar el menú de la semana. Ella entendió que no siempre cocinaremos sus platos favoritos y que muchas veces hay que tener en cuenta el valor de los alimentos y nuestras posibilidades económicas. Después de un tiempo conversamos y me comentó que se sintió escuchada, pues ahora sus gustos empezaron a formar parte de nuestras decisiones como familia. Me pregunto, ¿cómo abordan ese tema otras familias? ¿Qué tal si le damos pase a nuestro amigo Martín para que nos comparta otras experiencias? Hola familias, tema importante, ¿verdad? Como todos, ha llegado el momento de aprender con las familias. Es importante utilizar estrategias para establecer y reafirmar el diálogo, la empatía, la asertividad y el afecto. Estas serán una gran manera de abordar las conductas retadoras en casa, ya que nos permiten entender cuáles son las causas de estos comportamientos y buscar soluciones en conjunto. Hoy les preguntamos a las familias, ¿cuáles son las estrategias que ellos han implementado para regular conductas retadoras? ¿Qué les parece si vamos a escuchar el testimonio de una nueva familia? Buenas tardes, soy Victoria Ana Salinas Vidal, ahora les comparto cómo regular mis conductas de mi casa. Bueno, primero, yo cuando se enoja mi hijo, trato de conversar, trato de conversar y de ahí nos calmamos, miramos tele, de ahí ya nos tranquilizamos y ya estamos felices. Bueno, para regular las conductas, se respetan las reglas de la casa, primero hablarnos con respeto. Después mi hijo ya no tiene que olvidarse hacer sus trabajos, tiene que tener un horario, qué hora jugar, qué hora hacer sus clases y por último, tener más respeto a todos. El niño tiene que tener respeto hacia mí, hacia su padre, hacia todos, para tener una buena conducta y para ser felices en un hogar. Y ahora yo les quiero compartir cómo me puedo calmar cuando estoy muy enojado. Primero lo que puedo hacer es inhalar y después exhalar para que toda la cólera que tengo se vaya. Gracias. ¡Qué valioso es aprender de otras experiencias! Una vez más, confirmamos que no hay una receta secreta para aplicar en nuestra convivencia familiar, pero que entre todas y todos podemos ayudarnos a desarrollar una mejor convivencia. A veces, los adultos asumimos conductas retadoras también. Por ejemplo, nos encontramos cansados por el trabajo o los quehaceres del día y cuando una hija o un hijo nos desafían, recurrimos a asumir una postura autoritaria. Los ignoramos o actuamos con indiferencia y esto no resuelve nada, sino que agrava la situación. ¿Y ustedes qué estrategias usan en casa? Nos vemos en otro segmento de Aprendamos con las Familias. ¡Muchas gracias por la reflexión, Martín! Hubo un tiempo en el que Nicolás quería llevar al colegio un polo que no era parte del uniforme. Puede sonar como algo mínimo, pero imagínense tener la misma discusión todos los días por dos semanas. Me acuerdo de que un día salió de su cuarto con el polo puesto y yo me molesté muchísimo. Levanté la voz, me llevé el polo y hasta le dije que lo regalaría. Lo sé, estaba súper enojada. Felizmente Karen estaba ahí. Me dio un poco de tiempo y luego me dijo cómo había visto la situación desde su perspectiva. Así me di cuenta que mi actitud no había sido la mejor. Si queremos enseñar, que sea con el ejemplo, ¿verdad? Creo que nadie nos enseña a ser madres o padres y a veces cuando aparecen estas situaciones, puede que uno actúe como le enseñaron y repita ciclos. Quisiera averiguar más sobre el tema, pero antes regresamos con Martín, que nos tiene unos consejos sobre la COVID-19. ¡Ay, Nico! Toma tu casaca, hijito. Familias, si bien hemos tenido avances con la vacunación y el riesgo de contagio ha disminuido, es importante saber cómo se propaga el virus para evitar posibles contagios. Les comparto algunos consejos del Ministerio de Salud del Perú para prevenir la propagación de la COVID-19. 1. Recuerden que una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. Este contacto puede ser directo o indirecto y por eso se recomienda el distanciamiento social. 2. Se transmite de persona a persona a través de gotitas que expulsa a una persona enferma al hablar, toser o estornudar. Por eso, siempre les recordamos que utilicen mascarillas, tanto para protegerse como para proteger a los demás en caso de estar contagiado. 3. Las gotitas pueden ser inhaladas por las personas que están cerca del enfermo y también quedarse en cualquier tipo de superficie, ya sea pasamanos, mesas, lapiceros, entre otros, y ser tocadas por las manos. El virus ingresa a nuestro organismo cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Por eso, las y los invitamos a lavarse las manos frecuentemente por un mínimo de 20 segundos. 4. Asegurémonos de que los ambientes a los que vamos estén ventilados. 5. Estas son pequeñas recomendaciones que hacen grande nuestro esfuerzo para vencer al coronavirus. Seguimos. Vamos contigo, Ana. Gracias por los consejos, Martín. A partir de las experiencias que tuve con Karen y Nico, entendí que era muy importante decidir qué tipo de disciplina implementaría en casa. Yo venía de una muy autoritaria. Y aunque recuerdo con mucha alegría y amor mi infancia, ahora entiendo que la manera en que la que me ponían límites no era necesariamente la más adecuada. He podido escuchar sobre la disciplina positiva y la disciplina con enfoque de derechos. ¿Qué les parece si le damos pase a nuestra especialista para el segmento Consejos para las Familias? Hola, Ana. Hola, familias. Hoy voy a brindarles algunos consejos para que puedan compartir en casa. Es importante entender primero que las conductas retadoras son la respuesta consciente a situaciones sociales o emocionales que generan inestabilidad o incomodidad. Estas conductas retadoras suelen tener origen en diversos factores intrapersonales. Por ejemplo, la ansiedad, el miedo, la impulsividad, la dificultad para autorregular las emociones, la tendencia a atribuir a terceros las consecuencias de las acciones propias y el acto a obedecer solo por temor al castigo. Otro factor a tener en cuenta es el contexto. El ambiente familiar o escolar puede ser determinante para las respuestas conductuales de nuestras hijas e hijos. Una recomendación es generar espacios de reflexión sobre por qué las reglas y la disciplina son importantes para la convivencia. La meta de cualquier sistema disciplinario es fomentar el desarrollo de la autonomía y del sentido de pertenencia e importancia en contextos sociales. La disciplina, desde un enfoque de derechos o enfoque democrático, invita a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores a entender el porqué de su conducta y por qué toda sociedad necesita reglas. Entonces, la disciplina positiva lo que prioriza son las relaciones horizontales entre adultos y niñas, niños y adolescentes y tiene como objetivo la autorregulación y el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Para lograr todo lo mencionado, hace uso de sus principios democráticos y de una variedad de herramientas de cooperación que promueven relaciones de respeto mutuo. Estoy segura que esta información le será útil para una mejor convivencia. Muchas gracias a nuestra especialista por tan buenos consejos. Antes, sentía que mis recursos para disciplinar en casa, como el control, los premios o los castigos, no lograban su propósito. Ahora ya sé que se logra mucho más desde la empatía. ¿Qué piensan ustedes? Ya regresamos. Volvemos con más en Somos Familia. ¡Ay, así pues, hijo! Oiga, qué interesante todo esto, señorita. Me siento muy feliz de haber encontrado otras formas de solucionar situaciones tensas en la casa. Y qué importante también es conversar con otros padres de familia, ¿no? Así es, hijo. Porque aunque todas las familias sean únicas, incluso nosotros tenemos otras experiencias. De una u otra forma podemos aprender para saber qué se puede hacer y qué no también. Sí, la clave es la comunicación, señorita. ¿Sabe? También me gustó eso que dijeron de averiguar el porqué de una conducta así. Porque dijeron que una conducta así puede responder a una situación emocional o social que puede haber hecho que nuestras hijas e hijos se sientan incómodos. Así es. Por eso es importante conversar. Pero sin ánimo de tratar de averiguar quién tiene la razón, sino para entendernos y buscar soluciones como familia. Recuerda que la opinión de las chicas y los chicos sí importa. Claro, señorita. Porque nosotros como adultos también tenemos que reflexionar sobre nuestros comportamientos. Por ejemplo, cómo estamos recibiendo lo que nuestras hijas e hijos nos quieren comunicar. También me llamó la atención eso de disciplina positiva y con enfoque de derechos. Nunca lo había escuchado. Sí, eso suena bien, ¿no? Establecer límites en casa no solo implica decidir cómo disciplinar a las chicas y a los chicos, sino también la idea es buscar su desarrollo como persona y también como familia. ¿Qué te parece si buscamos más consejos? Vamos con el segmento Consejos para las Familias. Hola, familias. Ahora les voy a compartir algunos consejos que promueven las conductas positivas en casa. Una manera de fortalecer conductas positivas en casa es a través del enfoque conductista. ¿Y qué quiere decir eso? El conductismo es una corriente psicológica que tiene muchísimos años. Busca encontrar que una conducta adecuada se repita y que por el contrario una conducta retadora o desafiante no vuelva a repetirse. Y esto se logra a partir de refuerzos. Ahora, un refuerzo es el estímulo que permite que una conducta se repita o reduzca. Este estímulo puede ser una actividad, situación o un objeto que sea significativo para quienes regulan su conducta. Cuando implementamos tablas de responsabilidades bajo el ente del conductismo, buscamos que la continuidad de estas tareas que nos permiten una convivencia sana y afectiva sean reforzadas. Por eso, el mayor estímulo debería ser la acción en sí. Por ejemplo, hago lo que hago por el bien de mi familia, para vivir en una casa organizada y disfrutar de nuestros espacios y momentos en común. Finalmente, si quiero agregar un estímulo adicional a la propia experiencia, debo tener en cuenta cuál es el mejor estímulo en este caso. Este refuerzo debe ser coherente con cómo vivimos en casa y no puede ir en contra de los acuerdos y responsabilidades ya establecidos. Por ejemplo, si mantenemos la sala limpia y ordenada, luego vamos a poder disfrutar de un juego en familia en ese espacio en común. Espero que les hayan servido estos consejos y puedan ponerlos en práctica. Gracias por los consejos. Aquí en casa, hace un tiempo, empezamos a hacer visibles los logros que teníamos, sobre todo en organización, que era lo que más nos costaba. Fue positivo y disfrutamos mucho en equipo. Por ejemplo, Karen y yo planeábamos el menú de la semana y Nico ayudaba con algunas preparaciones. Cuando lograbamos todos los pendientes de la comida, podíamos elegir algo rico para los domingos, sobre todo algo dulce, porque nos encanta. Era como nuestra pequeña celebración. Hay diferentes ideas que podemos contemplar en casa para tener una comunicación más fluida. ¿Qué tal si le damos pase a nuestra especialista? Vamos con el siguiente segmento, consejos para el bienestar. Gracias, Ana, por la invitación. Familias, hay muchas situaciones que se van a presentar en el desarrollo de la crianza de nuestros hijos e hijas, donde nos sentiremos frustrados o temerosos. En ocasiones, estos sentimientos nos conducirán a la ira. Es bueno hacernos esta pregunta. ¿Cómo quisieran que sus hijos o hijas reaccionen cuando tengan ira? No olviden que ellos y ellas aprenderán de nosotros. También les daré seis tips para controlar la ira. Tip número uno. Cuente hasta diez antes de decir algo. Si todavía se siente con ira, aléjese del lugar y tómese un tiempo para poder tranquilizarse. Tip número dos. Mueva sus hombros, respire profundamente y repita una frase consoladora para usted, como cálmate o tómalo con calma. Tip número tres. Ponga las manos detrás de su espalda y dígase a sí mismo. Espera. No hable nada hasta que se haya calmado. Si puede salir a caminar, hágalo y piense acerca de la situación. Tip número cuatro. Reflexione sobre por qué su hijo se comportó así. Analícelo desde el punto de vista de él o ella. Planifique una respuesta que respete su punto de vista y también explique por qué se enojó. Tip número cinco. Vaya a un lugar tranquilo y examina los pasos a seguir. Regrese con su niño o niña cuando tenga una respuesta planificada que cumpla con los objetivos que quiere lograr con su hijo e hija. Y reconozca cómo piensa y siente. Tip número seis. Recuerde que la situación es una oportunidad para enseñarle a su niño o niña cómo resolver un conflicto por medio de la comunicación y resolución de problemas. Recuerde que nuestro aprendizaje más importante sucede en las situaciones más difíciles. Aproveche cada oportunidad para comportarse como la persona que usted espera que su hijo o hija sea algún día. Muchas gracias. Familias, cuidarnos entre todas y todos es muy importante para nuestra convivencia. Ser una familia es formar un equipo con el que debemos trabajar desde la confianza para salir adelante. Muchísimas gracias, Eñito. De verdad que ha sido muy interesante conocer estas estrategias para trabajar en casa. Pero sobre todo, la disciplina desde el enfoque de derechos. Porque es importante que Joaquín entienda el valor de sus opiniones, de sus decisiones y que también entienda que tiene una responsabilidad en casa como integrante de la familia. Eso lo tengo ahora clarísimo. ¡Ay, qué bueno, hijo! Nadie nace sabiendo. Lo importante es que mantengamos una buena comunicación con las chicas y los chicos. Una comunicación fluida, donde acepten y reconozcan lo que sienten. Como dijo la especialista, desde la empatía. Y no solo de nosotros hacia ellos, sino también como adultos a veces nos podemos equivocar y hay que aceptarlo. Sí, eso es importante. También podemos hacer una lista de nuestros acuerdos y marcar nuestros logros, ¿no? Así empezamos a trabajar como un equipo, viendo qué cosas mejorar, qué celebrar y también hacer divertido este aprendizaje. Muchísimas gracias, señorita. Ahora ya me siento mucho más tranquilo. Voy a ir a la casa a hablar primero con Joaquín a solas y luego ya todos juntos. Muy bien, hijo, así se habla. Acuérdate también de que cuando tengan alguna situación de desborde, ira o frustración, pueden recurrir a los ejercicios de respiración y relajación que hemos aprendido. Yo ahorita mismo les voy a contar a los chicos. Ay, toma, hijo. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, señorita. Ya nos vemos. Y también cuente conmigo y con milagros para cualquier cosita que necesite. Ay, muchas gracias. Saludos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sigamos poniendo todo nuestro esfuerzo para asegurar un mejor futuro a nuestras hijas e hijos a través de la educación. Recuerden que si la o el estudiante interrumpió sus estudios y desea retomarlos, puede hacerlo a través del proceso excepcional de matrícula, el cual va desde abril hasta diciembre del presente año. Para esto, les recomendamos que puedan contactar al ojel de su jurisdicción, donde les brindarán asistencia y monitoreo en la búsqueda y asignación de vacantes. Para más información, revisen identicole.minedu.gov.pe. Acompañemos a nuestras hijas e hijos con paciencia, teniendo en cuenta que el cariño, la ternura y la alegría nos ayudan a aprender juntos en familia. Recuerden que cumplimos un rol importante en la educación de nuestras hijas e hijos. Entendemos que este contexto es muy retador, pero no estamos solos. Como familia que somos, nos mantenemos unidos y nos apoyamos para enfrentar cualquier situación. Si conocen familias con hijos que no están en la escuela, invítenlas a regresar. Quizás esa familia necesita conocer la importancia de la educación en sus vidas y está esperando conocer este programa. Seamos comunidad, seamos una gran familia. La educación no para en familia. Claro que sí. Nos vemos el próximo programa. Chau, chau. 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 Chau.